Y es que este fin de semana teníamos la disputa de la Copa Autonómica de Tercera Feb, la Copa Cantabria de Baloncesto, que disputaban los cuatro equipos que compiten en la extinta Liga EVA. El BC2 Santander, ese equipo que está apoyado por el Racing, Solares, Paz Pielagos y también el Camp Basket, que es quien finalmente se llevó el trofeo y su míster es Joaquín Romano. Joaquín, muy buenas. Hola, buenas. Hoy enhorabuena por esa copita, ¿eh? Muchas gracias. Que me imagino que la primera siempre suena mucho mejor y sienta mucho mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Llevábamos tiempo disputándola y, bueno, la verdad que es la primera y nos ha hecho especial ilusión. Especialmente sólida en las semifinales frente al Becedo, ganando de casi 30 en el marcador y la final un poquito más ajustada, pero con victoria sólida. A ver, analízame un poco cómo has visto al equipo en la Copa, que al final no deja de ser pretemporada, pero ya hay un aliciente deportivo. Sí, yo estoy muy contento con el trabajo de la pretemporada. Habíamos jugado tres partidos previos a este. Habíamos jugado los dos primeros contra Círculo de Gijón, uno en casa y otro allí en Gijón, y contra un equipo muy potente, ¿no?, hecho para ascender. Y habíamos perdido los dos partidos, pero muy buenas sensaciones en los dos. Luego, después de haber jugado contra Gijón, tuvimos un partido en domingo, veníamos a jugar contra ellos el sábado y jugábamos contra domingo contra Solares. Habíamos metido mucha carga de trabajo durante la semana, más los dos partidos, y también fue una primera parte, la segunda, pues bueno, que era lo previsible. Ellos se pusieron por encima, ya, pues ahí ya no nos supimos enganchar al partido. Mucho, también por lo que te digo, mucho trabajo durante la semana y las piernas ya no respondieron. Y luego, pues bueno, nos enfrentábamos esta semana, este fin de semana a la Copa, también un poco pues expectantes, ¿no?, a ver cómo respondía el equipo. Ante, bueno, pues un título que no deja de ser menor, pero bueno, ya es diferente, ¿no?, ya compites de otra manera. Y muy bien, la puesta en la escena contra Becedo, también es cierto que ellos, pues el equipo está un poco más en construcción que el nuestro, el equipo totalmente nuevo, y yo creo que por alguna pieza por llegarles, ¿no? Y bueno, entramos muy bien al partido, yo supongo que jugamos bastante bien, nos fuimos fáciles del marcador, al final acabamos ganando de 30, y luego segundo partido contra Solares, que era un poco, pues no sacarnos la espina de ese partido que habíamos perdido contra ellos al fin de semana anterior, que nos habían dominado claramente la segunda parte, y un equipo que, bueno, se ha reforzado con dos jugadores extranjeros, con mucha gente joven, con mucha intensidad, haciendo yo creo que muy bien las cosas, y nosotros, pues bueno, yo creo que supimos entender el partido, lo llevamos un poco a nuestro terreno y bien, bien, hasta el final ganamos con Solvencia, yo creo que muy contento, la verdad. Entiendo que, lógicamente, bueno, pues me decías el tema del Solare, el incremento en la plantilla, lógicamente la inyección económica del Racing al BC, de la hora también encontrar un puntito más, ¿ha cambiado mucho el canvas que de la temporada pasada está, o más o menos mantienes la idea y el bloque? Bueno, mantenemos la idea y mantenemos el bloque, ¿no? Que era lo que, bueno, nosotros intentamos hacerlo siempre, hay años que podemos y años que no podemos, por circunstancias. O sea, mantener el bloque, pues creo que es la idea principal, pero, bueno, no lo hemos conseguido siempre, este año sí que lo hemos, hemos trabajado para hacerlo, como siempre, y este año, pues en verano lo hemos conseguido hacer el bloque duro y el bloque, pues de la gente que respondió mejor el año pasado y con más experiencia y con más peso en la liga. Lo hemos mantenido y hemos reforzado con tres piezas, ¿no? Dos que ya están aquí trabajando con nosotros y una que falta por llegar y las dos que están trabajando con nosotros, pues muy contentos. Un jugador exterior que estamos muy contentos con él, un jugador interior americano que también, que estamos muy contentos. Al final no dejaron de ser apuestas como todos los años y, bueno, parece ser que de momento las apuestas están funcionando. Y eso es muy bueno, lógicamente, este año ya sabéis que la Liga EVA se llama tercera FED, pero entiendo que en lo clasificatorio, en lo deportivo, en cuanto al formato, no cambia nada más que el nombre. Nada, no cambian más que el nombre. Los dos primeros, bueno, el primero se clasifica para la fase de ascenso, se clasifica directo, y el segundo hace un cruce con el, con el segundo del otro grupo de Cantabria, o sea, perdón, de Asturias y Galicia. Y, bueno, y los últimos cuatro equipos descienden, no directamente a la primera nacional. Oye, y viendo un poco que el formato siempre es muy endiablado, en lo que se refiere a la extinta ya Liga EVA, actualmente tercera FED, ¿es mucho reto, o muy ambicioso el reto, decir, hay que estar entre los primeros, o es el objetivo realmente? Sí, el objetivo, el objetivo que nos marcamos siempre es estar lo más arriba posible, ser un equipo competitivo. A ver, tenemos medios, el presupuesto, pues bueno, no es de los más altos, pero bueno, tampoco es de los más bajos, y entonces sí, nos marcamos estar un poco en la parte alta de la clasificación. Luego, pues bueno, empiezas a ver plantillas de otros equipos, y no es que te desmoralices, ni mucho menos, pero bueno, pues Logroño seguiré haciendo plantillas con muchísimo presupuesto para ascender. Pues Navarra este año recién ha ascendido, pero también con muchísimo presupuesto, con unos jugadores que están pichando, pues muy buenos. Y bueno, nosotros seguimos trabajando para estar ahí, pero no cabe duda que hasta acceder a la primera plaza o la segunda, pues con plantillas también como los filiales del Vasconi, o filial del Bilbao Basket, y algún equipo que siempre se cuela por ahí, pues no cabe duda que es que es muy difícil no competir contra esto, pero no estamos preparados, tampoco nos vamos a meter más presión de la que podamos asumir, pero evidentemente la presión pasa por trabajar bien cada día, y por hacer bien las cosas para estar lo más alto. Pues mira, por ejemplo, lo están haciendo muy bien, porque la Copa no se gana por casualidad, y ahí lo ha conseguido el Camp Basket por primera vez, y además todavía queda un poco de margen hasta la primera jornada, unos 10 días, que será frente a precisamente el filial del Bilbao. Pues Joaquín, que siga todo igual de bien, y a por ello, un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo.